Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Que representan el orden, el que más brujería sepa es el que descubre cuál es el ladrón, cómo capturar un ladrón, un ladrón se consigue, se captura de la siguiente manera, el ladrón por lo general deja huella, deja una marca, o donde estuvo el televisor o lo que se llevó el ganado, ahí deja su marca. Sobre eso se consigue un pedazo de carne de finado, carne de humano, de muerto, que no hayan enterrado antes de dos deudas, se arranca un pedazo de cualquier parte del cuerpo y se coloca sobre esa catatránica. Se hace una oración sagrada y divina, que aprendemos en mi tierra, y directamente, si la carne se empieza a podrir, se le pude la pierna, las manos, lo que le ha cogido, al ladrón, sin vergüenza que haya disfrutado. Si la carne se seca, se le seca la pierna, y si bota sangre y le salen ya, cuídese usted de una persona que sepa brujería, que sepa hechicería, que sepa maldad, porque si usted tiene una empresa próspera, se la manda a quiebra. Y si usted tiene el mejor de los negocios, lo pone usted a pedir limón con un tarro en la calle. Una persona que tenga mañas, es de cuidarse. Yo soy Sebastián Santeiros, mi teléfono, en Colombia, 320-257-0666, tengo consultorios, 19 consultorios en Colombia, sedes propias, tengo con que yo le doy el secreto, número pa' que gane. Hago pactos de magia blanca, hago pactos de magia negra, hago pactos para el amor de magia rosada, para que lo amento y pica la vida, para que se le arrodillen. Vea, yo caso un viejo de 70 años con una china de 15, porque yo conozco el secreto. Queridos hermanitos, no se olviden, mis teléfonos en Colombia, en la tierra del secreto, en la tierra del misterio, en la tierra del triunfo, en la tierra donde a usted, si es increíble, lo pueden caminar de para atrás, lo pueden echar bada por los ojos y agotar lágrimas por la boca, por medio de una brujería. El 313-820-3375, 320-257-0666, 313-456-0134. Soy el hijo de la iluminada, el secretista de la nueva era, joven para los jóvenes, viejo para los viejos, joven en edad, viejo de conocimiento y de secreto. Eso se lo cuento querido hermano, el hábito no es ser el monje, sino es el conocimiento. Toda la persona que venga donde a mí, no tiene ni que creer en la virgen, ni en religiones. Amiguitos míos, los quiero mucho, 320-257-0666.